La epilepsia es un trastorno neurológico que puede afectar a las personas en cualquier etapa de la vida. En el mundo, 50 millones de personas presentan esta condición, de los cuales 2 millones viven en México, según datos de la Organización Mundial de la Salud. De todas las epilepsias podemos encontrar la causa en el 70% hasta el 80%. En los niños muy pequeños, en los recién nacidos, lo más frecuente es la falta de oxigenación. El que tengamos embarazos múltiples, el que toda la tecnología de los equipos y la especialización de los neonatólogos haya avanzado, de alguna manera hace que pequeñitos que antes morían al nacer, ahora vivan, pero muchos de estos desafortunadamente nacen con problemas de falta de oxigenación y entonces eso nos queda como secuela a una epilepsia. También puede haber infecciones del cerebro, las neuroinfecciones o las meningitis, como las identifican más. También puede ser por accidentes, por malformaciones en la estructura del cerebro, por infartos, por sangrados, por tumores. Podemos identificar la causa por estudios de imagen, tomografía, resonancias, pero también por estudios en sangre. También la parte genética ha avanzado mucho en nuestro país y antes epilepsia es que no conocíamos la causa por más estudios que le hiciéramos. Ahora la podemos identificar. Tenemos que tomar en cuenta qué tipo de epilepsia tiene el paciente, los costos de los tratamientos y los efectos secundarios y ver si está tomando algún otro tratamiento, porque a veces el paciente es diabético, el paciente tiene alergias, el paciente tiene algún problema del corazón y toma varios medicamentos que pueden interaccionar con los antipilépticos. Entonces tenemos que contemplar al paciente en su totalidad. Esto, así como los medicamentos se han venido modernizando, los tratamientos de tipo quirúrgico también se han modernizado. Entonces el tener algo que se llama marcapaso o estimulador del nervio vago nos ha ayudado también a controlar algunos tipos de epilepsia que han demostrado que no responden bien a los medicamentos. Así como hacemos el marcapaso del corazón, este estimulador del nervio vago lo que hace es que todos estos foquitos que están encendiendo y apagando los ponga, los meta a un mismo ritmo. Al meterlos a un mismo ritmo es más fácil el tratar de disminuir esas descargas en intensidad y en frecuencia. Estos pacientes que antes tenían 40, 50 crisis en un día empiezan a tener menos, 10, 5, se empiezan a disminuir la duración que antes eran de 10 minutos o de 7 minutos. Ahora ya son de segundos, ya no caen en estados epilépticos. La estimulación del nervio vago. Esto se coloca también un estimulador a nivel del cuello, en el nervio vago del lado izquierdo. Son unos electrodos helicoidales que se engarzan, digámoslo así, o se colocan en el nervio vago. Se conecta de forma subcutánea a un generador que se coloca en el pecho del lado izquierdo del paciente y este electrodo está dando impulsos a través del generador con una frecuencia determinada. Tiene un estímulo de 30 segundos y este estímulo lo está dando cada 5 minutos o 10 minutos dependiendo la preferencia del neurólogo. Tienen diferentes indicaciones. La cirugía receptiva es un tipo de epilepsia de difícil control ya muy estudiada, en el cual encontramos un foco epileptogénico específico y que es factible resecarlo. Esos son pacientes candidatos a una resección cerebral. A diferencia, hay pacientes que no desean la resección cerebral también. Entonces esos pacientes pueden ser candidatos a una estimulación cerebral profunda. Y pacientes que tienen múltiples focos, o que no son candidatos a una resección cerebral, son los pacientes que entrarían en la modalidad de estimulación del nervio vago. El paciente sigue con terapia farmacológica, se reducen un porcentaje estos medicamentos. Esto definitivamente no sustituye la terapia, pero sí se disminuye considerablemente de tal forma que mejora la calidad de vida del paciente. Soy Lorena Rios y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable. ¡Suscríbete al canal!